Bueno, os voy a contar algo de historia personal. Habíamos hecho ese pacto de explicaros cuál era nuestro primer contacto con el juego audiovisual. Seguramente hay otros, seguramente nuestros primeros contactos con el juego audiovisual están perdidos en la memoria, por tanto es difícil hacer el ejercicio de recuperarlos, pero voy a intentar recuperar una historia que creo que nos da pie a pensar algunas cosas. Yo crecí, bueno, yo era pequeño en los años 80 cuando empezaron a llegar los ordenadores personales de 8 bits, que eran casi juguetes, eran juguetes muy potentes, pero muchos de los usuarios los entendíamos como juguetes o los entendían como juguetes. Cuando llegaron los videojuegos, cuando llegaron a mi vida los videojuegos, yo vivía en un barrio de Barcelona conflictivo. En los años 80 supongo que había muchísimos barrios conflictivos, 78, 79, 80, 81, 82, supongo que había muchísimos barrios, en cualquier ciudad grande había barrios conflictivos, barrios que habían sido urbanizados de una manera descontrolada, que habían acogido, en el caso de Barcelona, supongo que en el caso de Euskadi hay muchos barrios así también, en las ciudades, habían acogido oleadas de inmigración, que había ocupado los barrios, por decirlo de algún modo, de forma descontrolada. Quizá la idea de descontrol es algo que, al ser barcelonés, luego me han inculcado, cuando el ayuntamiento ha hecho numerosas reformas que controlaban la ciudad, en los Juegos Olímpicos, en el Frente Marítimo y demás. Por tanto, la idea de descontrol quizá es un prejuicio que tengo, y realmente la vida no era descontrolada. Pero para mí, como niño, la vida era descontrolada. Los videojuegos llegaron fundamentalmente a dos espacios públicos, los bares y las salas recreativas. Como os digo, yo vivía en un barrio conflictivo, en el que, no sé si recordáis, una película italiana que se llama Los guerreros del Bronx, de Enzo G. Castellari, una película que Castellari hizo como respuesta, como explotación, del éxito de la película de Carpenter, Rescate en Nueva York. Aquella película de 1990, Los guerreros del Bronx, era una película futurista, evidentemente, en el año 82, era una película futurista, que decía, dentro de ocho años, el Bronx estará ocupado, será territorio de bandas que crearán una especie de situación sin ley, las bandas del tipo Mad Max, sabéis, esa mitología. Bueno, en mi barrio aquello era visto como un documental, es decir, se podía ver como un documental. En mi barrio había bandas, el territorio estaba perfectamente ocupado y gestionado por ciertas bandas en los que los niños como yo, o preadolescentes como yo, no se podían adentrar en un sitio sin saber si en ese sitio concreto eras víctima o estabas en el lado de los chungos. O sea, tú podías elegir una de las dos cosas, pero tu rol cambiaba, tu rol cambiaba, el que era chungo en un sitio podía ser víctima en otro. En mi caso no era chungo en ningún sitio, era víctima. Entonces, los bares, a mí me interesaban los videojuegos, pero los bares y las salas recreativas no eran un buen territorio para mí, yo no me sentía cómodo ahí, no me gustaban. Solución, intentar llevar los videojuegos a casa. ¿Con qué? Con un Spectrum 48K. Muchos compañeros de la mesa han hablado, ayer hablábamos informalmente sobre nuestros primeros ordenadores, el mío fue un Spectrum 48K. Gracias al Spectrum supe que existía algo llamado BASIC, el lenguaje de programación, supe que se podían hacer cosas con esas máquinas. Llegué a hacer una hazaña, que luego mucha gente ha hecho hoy, que no tiene ningún valor, pero para mí en aquel momento era una hazaña, que era aprender un lenguaje muy complicado, que era el ensamblador del Z80. ¿Por qué? Porque los videojuegos habrían, aquellos programitas que venían en cintas de caseta, habrían un panorama nuevo completamente, ¿no? El ordenador, podías hacer cosas, le podías pedir cosas, incluso podías modificar cosas. En aquel momento yo no sabía lo que era un hacker ni lo que era un programador informático. Pensaba, de hecho, que los programadores informáticos eran los que copiaban código de las revistas, es decir, las revistas venían con juegos escritos en BASIC y tú podías copiarlos y hacer tu propio juego. Hacer tu propio juego, mentira, estabas copiando el código a mano de una revista, lo cual era una locura, si os imagináis introducir todo el programa, imaginaos que ahora tuviéramos que hacerlo con el Word Perfect, ¿no? Bueno, Word Perfect o con el Word Perfect, imaginaos ya, estoy en la época, estoy en plena regresión. Bueno, lo que os decía, aprendí ensamblador del Z80 un poco, las casas eran un refugio, en aquel momento estaba bien, la casa era un refugio, no había que ir a los recreativos para jugar a videojuegos y así empecé a jugar a videojuegos de Spectrum. No sé si hoy los podéis encontrar en internet, en simuladores y demás, videojuegos muy sencillos, videojuegos muy sencillos, tremendamente complejos de jugar, la dificultad era endiablada en la mayoría de ellos, era una dificultad extrema y los videojuegos eran muy feos, vistos hoy son muy feos, pero tienen un encanto, en aquel momento eran lo más espectacular que te podías imaginar, ¿no? ¿Cómo consiguen que estos sprites de colores se vayan moviendo por la pantalla? En fin, nada que ver con los videojuegos a los que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Aprendí muchas cosas, aprendí, por ejemplo, que los juegos estaban conectados de una manera casi inmediata y por necesidad con la cultura popular, ¿no? Recuerdo el juego de Dynamic, una empresa de software que se hizo relativamente célebre en los años 80, Saimazun, era un juego de aventuras tipo Indiana Jones, pero el héroe era un cafetero, Saimazun viene de Saimaza, la marca de cafés, no sé si alguna vez habéis tomado café Saimaza, ¿no? Vi que la publicidad de aquel Saimazun decía, los expertos en videojuegos eligen Saimazun, que era una paráfrasis de la publicidad de Saimaza, los expertos en café eligen Saimaza, ¿no? Imaginaos qué ingenuidad, es decir, el mundo de videojuegos se estaba desarrollando en ese momento con esa ingenuidad extrema de conectarlo con experiencias cotidianas de la gente, vamos a crear un héroe que sea un cafetero, y la idea aquella de Juan Valdés, que iba a buscar café a sitios de la selva, tenía que subir montañas y tal, bueno, pues vincular eso a Indiana Jones era una cosa realmente curiosa, Saimazun lo hacía, me encantaba Saimazun, era un juego muy difícil, pero yo pasaba horas con él. Bueno, y eso me enseñó varias cosas, en primer lugar, que los videojuegos estaban conectados con otras cosas, eran en el fondo un plagio de Indiana Jones para no pagar derechos, se inventaban un héroe cafetero, vinculaban el héroe al café a un producto de consumo de la época, aunque creo que el público objetivo no era el mismo, a Saimazun jugaban niños de 10, 12, 12, 13, 14 años que no consumen café normalmente, pero bueno, entendí que el juego estaba ahí conectado con toda una red intertextual de cosas, ¿no? Y aprendí algo que solo he entendido 30 años después, que es la transformación del artista audiovisual o del creador audiovisual, ¿no? De repente para hacer juegos que se movían en la pantalla, que son producto audiovisual, había que hacer código, había que hacer cosas que iban mucho más allá de lo que, a mí me interesaba mucho ya el cine en esa época, iban mucho más allá de lo que yo entendía que era hacer audiovisual o hacer cine, audiovisual ni siquiera usábamos esa palabra, claro. Bueno, esa transformación del creador audiovisual es algo que luego creo que vamos a discutir y que luego podemos discutir, ¿no? Pero me ayudó a entender que empezaba a complejizarse el proceso de creación de una manera bastante interesante. El hecho de que los procesos fueran mucho más complejos de lo que yo me había imaginado, que los procesos implicaban código, implicaban tocar, introducirse en el interior de la máquina para hacer cosas, es una idea que luego me ha ido persiguiendo, a pesar de que durante años he estado muy alejado, bueno, he estado un poco alejado de los videojuegos y me ha interesado mucho más el audiovisual clásico, el cine como estudioso, me refiero, el cine, la televisión, pero esa idea de la complejización creciente del creador audiovisual creo que me ha acompañado a lo largo de todos estos años. El último juego al que jugué en recreativa, o uno de los pocos juegos a los que jugué en recreativa, fue en un bar que tenía mi tío lejos de Barcelona, en un pueblecito muy pequeño que se llama La Palma de Cervelló, está en el Bajo Bregat, una comarca cerca de Barcelona. Él tenía un bar y yo jugué allí al Dragon's Lair, que era alucinante, no sé si... Luego lo buscamos, si hay tiempo, al Dragon's Lair, que era un juego hecho por un animador célebre y que me ayudó a reforzar esa idea de aquí hay algo conectado. Dicho esto, también lo que a cabo de los años he descubierto que los juegos eran artefactos perfectos para aprender y para socializar. Curiosamente, para la gente que no acudíamos a los recreativos, podíamos hablar en el cole de videojuegos, podíamos crear redes de intercambio, intercambio material. La revista Micro Hobby, en la que había trucos allí, allí podías encontrar trucos para mejorar tus juegos, quiero decir, más que mejorar tus juegos, mejorar tu performance, mejorar tu actuación frente al juego. Había redes de intercambio de conocimiento, no solo intercambio material, intercambiábamos revistas, yo tengo esta, yo no me compro el Micro Hobby, me compro otra, intentábamos intercambiar cosas, también había muchísimo intercambio de conocimiento. Este juego se pasa así, hay que hacer esto, o he descubierto que hay un poque, una forma de entrar en el código del juego para conseguir vidas infinitas. Esas redes de intercambio son fundamentales porque siguen existiendo. Por tanto, un juego necesariamente, un videojuego en este caso, es un artefacto que sirve para aprender, inevitablemente, luego abundamos en la idea, y para socializar. Sin juego directamente, esto es un punto de partida, supongo que todos damos por asumido, sin juego no hay cultura, la cultura se ha desarrollado tradicionalmente en forma de juego, la cultura no es un conjunto de textos a los que acudimos para aprender cosas y tal, sino textos con los que hemos jugado de otra forma. Que los juegos son buenas máquinas de aprender, hay muchas evidencias empíricas y muchos estudios teóricos. Hay un estudio que a mí me parece especialmente estimulante, que es de Kurt Squire. Kurt Squire es un profesor de la Universidad de Wisconsin, en Madison, en la que hay un grupo de personas que se dedican intensamente a estudiar cómo los juegos sirven para aprender. Pero no solo los serious games, los juegos pensados para aprender, los juegos pensados para entrenar, para adquirir habilidades concretas. El caso paradigmático son los flight simulators, los simuladores de vuelo, que están diseñados exclusivamente para aprender a volar, a manejar un avión. Una cosa tan compleja como un avión, tú puedes aprender a hacerlo. No, Kurt Squire, Constance, Stone Keller y todo este grupo de Madison, de Wisconsin, lo que hacen es estudiar cómo los juegos comerciales sirven para aprender cosas. Desde una aproximación fenomenológica. Es decir, todos ellos quieren estudiar, no de una manera teórica abstracta, sino qué pasa cuando jugamos. Kurt Squire tiene un artículo extenso sobre el fenómeno de jugar a Beautiful Joe. Beautiful Joe es un juego en el que fundamentalmente te dedicas a machacar botones. Es decir, en un desplazamiento lateral, tu héroe va luchando contra oleadas y oleadas y oleadas de enemigos y tienes que matarlos a todos, bueno, matarlos o dejarlos KO a todos. No matas, realmente dejas KO a muchísimos enemigos y al cabo de tres o cuatro pantallas, un gran enemigo y al final del juego un super mega gran enemigo. Es decir, un esquema absolutamente... Kurt Squire tiene listados de cosas que hay que aprender para jugar a ese juego, para ser bueno en ese juego. Os aseguro que es como aprenderse el temario de física, de bachillerato, o el temario de química, o el temario de biología, o el temario de historia. Hay que aprender multitud de instrucciones, y no solo instrucciones, sino... Es decir, no solo el salto, cómo se ejecuta el salto, el boomerang, cómo se lanza el boomerang, el superpoder tal, cómo se usa el superpoder tal. No, no, Squire lo que hace es poner al lado, en otra columna, el efecto. El boomerang, si lo lanzo en este momento, tiene este efecto. Si lo lanzo en este otro, tiene este otro. Si lo lanzo en este... cuando estoy a un centímetro del enemigo, tiene este otro efecto. Y otra columna añade tácticas. ¿Cuándo debo usarlo para conseguir según qué efecto? Cuando realmente tú ves el estudio que hace Squire, de lo que hay que aprender para jugar a Beautiful Joe, te das cuenta de que no... De que eso no está superado por ningún temario de bachillerato o de secundaria. Hay que aprender mucho más para jugar a Beautiful Joe que para cualquier otra cosa. Que el temario de historia, por ejemplo. Y perdonad que sea insistente, pero es que me parece muy interesante destacar esta idea. Del mismo modo que los profes están constantemente quejándose de que los alumnos no estudian, que no tienen capacidad de memoria, que no analizan. Desde luego los de primaria se conocen la lista de cientos de Pokémon. Entonces, son capaces de estudiar. Es evidente que son capaces de estudiar. Si tienen lo que los anglosajones llaman el engagement, la capacidad de empatizar y comprometerse con el objeto que hay que estudiar. En este caso es un juego. Pero además los juegos no se educan en la vida. Yo escribí un post en un blog de videojuegos que se llama Mondo Pixel hace tiempo. Y me voy a repetir, quizá alguien lo leyó. No creo, pero bueno. Quizá alguien lo leyó y le suena ya esto a agua pasada. Pero en el que explicaba mi relación con el videojuego Mass Effect 2. Mass Effect 2 es un videojuego de rol en el que ocurren muchísimas cosas. Estás continuamente explorando un universo vastísimo en el que puedes hacer muchas cosas. Creo que de juegos de rol nos va a hablar mucho mejor luego, Guillermo. Pero bueno, yo estaba jugando con aquel juego de rol. Y es un juego de rol famoso porque tienes la posibilidad de tener un engagement romántico. Tienes la posibilidad de tener una cita con uno de los personajes femeninos, si tú eres un personaje masculino y viceversa. Y puedes elegir a quién te vas a ligar. Es decir, puedes elegir a quién vas a intentar conquistar para obtener el premio que toda relación romántica debe tener. Que es un momento de pasión amorosa, sexual. Que por supuesto ocurre fuera de plano. Porque es un juego que tiene espicantón, pero tampoco hay que pasarse. Bueno, yo hice un análisis fenomenológico de cómo yo había conseguido, porque lo conseguí, tener una relación romántica con un personaje femenino. El post se llamaba Me enamoré de un agente de Cerberus. Y era, bueno, pues eso, sabiendo que el personaje con el que yo quería establecer una relación romántica era mi enemigo, porque era un infiltrado de una compañía que estaba controlándome como comandante de la nave, era un obstáculo realmente su presencia en la nave. Bueno, yo intenté rizar el rizo y decir, no, no, voy a intentar ligar con la más guapa, pero además con la más difícil, que es una agente infiltrada. Bueno, el juego realmente te demuestra cómo se liga en la vida real. Cómo tienes que dar la razón a la persona que te atrae en determinados momentos, cómo puedes discutir solo ciertos temas, cómo tienes que crear una serie de estrategias y de tácticas muy a corto plazo y muy a largo plazo para conseguir el interés romántico de una pareja. Es decir, me pareció que estaba bastante bien. Y de repente pensé, joder, estoy ligando al estilo que se ha imaginado un ingeniero de software de Bioware o un guionista de Bioware, se han imaginado que es así como se liga. Dije, no, no quiero estar en esta situación de seguir los patrones de conducta que la gente de Bioware, que es la empresa desarrolladora del juego, me impone. Pero luego descubrí que en el fondo los de Bioware habían dado en el clavo y que realmente así es como consigues el interés romántico de otra persona. Dándole la razón en determinados momentos, estableciendo una pauta muy concreta de regalarle los oídos y de discutir determinadas cosas, intentar imponer, negociar. Descubrí que el sistema de negociación era bastante útil y pensé, jo, qué bueno, esto que se dice siempre que los juegos aíslan a los chicos y que les hace que, bueno, se dice siempre, no, se dice a veces, que los juegos nos impiden desarrollar habilidades sociales, no. Este juego, más efectos, está enseñando a estos chicos cómo relacionarse para conseguir el objeto de su interés romántico, sexual, llamadlo como queráis. Claro, si lo llamáis de una forma es una cosa y si lo llamáis de otra es otra, pero bueno, el objeto de interés romántico. Y ese conocimiento sin duda lo aplicarán en la vida, porque lo que está claro es que esa transferencia existe, esa transferencia existe. Como investigador he tenido oportunidad de ver a gente jugar y la gente jugando es muy curiosa. Cuando hablo de gente me refiero a jóvenes, jóvenes o niños casi, jóvenes de 11, 12, 13, 14 años. He visto que los juegos enseñan cosas para la vida que son importantes y sobre todo generan dinámicas que son muy interesantes de observar. Por ejemplo, una renegociación constante de los roles de un grupo y del liderazgo. Ayer hablábamos, también en unas de las conversaciones informales, que son una especie de preparatoria, de cómo en un juego online puede darse la situación que una persona de 40 años que tiene una responsabilidad muy seria en su trabajo puede estar recibiendo las órdenes de un niño de 14 años que está conectado y que es el líder de su guild o de su batallón en un juego de guerra. Por lo tanto, ahí se produce una renegociación del estatus y una renegociación de los liderazgos del grupo. Pero yo lo he visto en acción. Yo tuve, hicimos una investigación en un grupo de estudiantes de último año de primaria en el que hicimos que niños que no estaban acostumbrados a jugar a esto jugaran al Dance Factory, es decir, a un juego de baile, donde se suponía que las niñas eran mucho mejores. Hicimos grupos mixtos y grupos de competición, niños, niñas, y resultó que los niños ganaban, porque tenían ese plus de competitividad que decían, bueno, las niñas bailan mejor que nosotros, ni hablar. Vamos a conseguir, a lo largo de esta semana, bailar mejor que ellas. Y lo conseguían. Pero bueno, en cualquier caso, lo que observamos es que un niño con el que apenas jugaban sus compañeros, porque antes de que nosotros introdujéramos videojuegos en la escuela, lo que hacían a la hora del patio era jugar a fútbol. Cuando nos fuimos nosotros siguieron jugando a fútbol. Pero bueno, ya sabéis que en el fútbol hay un marginado. Hay marginado que acaba jugando de portero, o incluso el marginado que ni siquiera juega de portero, como era el caso que nosotros vimos allí. Pues este chico, en el juego de baile, demostró que tenía habilidades suficientemente potentes como para convertirse en líder del grupo de baile. Entonces, todos los chulitos que juegan a fútbol se pusieron a las órdenes de este chico, que era muy malo en fútbol, pero muy bueno en el baile, y gracias a él consiguieron ganar a las chicas. Con lo cual, imaginaos la renegociación de estatus que se produjo ahí. El paria en el patio se convirtió en el líder del grupo en los videojuegos. Bueno, con esta idea de que los juegos son útiles, se ha pasado en los últimos años a una valorización de los juegos. Tradicionalmente se habían asociado con aislamiento, con consumo compulsivo cuando no adicción, ese tipo de cosas. Y gracias a Prensky, Mark Prensky, que tiene un libro que recomiendo, que se llama No me molestes mamá, estoy aprendiendo. Prensky es muy interesante, lo único que no estoy muy a favor es de su idea de nativos digitales. La idea de nativos digitales que tanto ha calado, a mí no me parece adecuada ni productiva para entender lo que está pasando. Pero bueno, Prensky es uno de los grandes abogados, junto con Henry Jenkins y otros teóricos, este grupo de Madison que os digo, Kurt Squire y compañía, que están revalorizando los juegos de una manera directa. Bueno, parece que ahora los juegos sirven para todo. Sin embargo, ya os digo que esa valorización se ha producido, de lo propio a la redención se ha producido ese trayecto, pero aún así cuando hablas en esos proyectos de investigación con los jóvenes, los videojuegos siguen siendo un placer culpable. Es decir, ostras, yo juego, pero sé que pierdo mucho tiempo con los juegos. Es decir, los jóvenes asumen completamente el discurso adulto de la productividad, de no inviertas una hora de tu vida en jugar porque esa hora de tu vida puede ser productivo estudiando matemáticas, estudiando física. Lo asumen con una naturalidad total. Eso nos dio la idea a Daniel Aranda y yo, que trabajamos juntos en mi universidad, hicimos un libro, no lo escribimos nosotros, editamos el libro, hicimos la introducción, un libro que se titulaba Aprovecha el tiempo y juega. Es decir, el discurso totalmente contrario. Es decir, jugar no es perder el tiempo, es aprovechar el tiempo. Bueno, en cualquier caso, cuando entrevistas a jóvenes, haces etnografía de jugadores, existe el placer culpable. Es decir, ellos lo viven como un placer culpable. Y también existe algo muy interesante que los sociólogos de la comunicación, a veces utilizamos y tal, el efecto tercera persona. O los videojuegos son muy malos. Pero bueno, yo apenas juego, yo controlo. Yo controlo, pero conozco a uno que se enganchó durante un verano entero o durante un curso entero, perdió el curso, suspendió todas las asignaturas porque se pasó el curso jugando. El efecto tercera persona, es decir, este hace, este mira, sálvame, pero yo no. Este, yo veo los documentales de la 2, mientras que todo el mundo ve, sálvame, pero yo nunca lo veo. O la noria. Ese efecto en tercera persona es muy interesante observarlo con jóvenes y observarlo en fenómenos, digamos, extremos como los videojuegos o la telebasura. Es interesante. Bueno, pues esa idea de placer culpable me parece interesante porque, sobre todo, empíricamente se demuestra que los videojuegos son máquinas de generar conocimiento completamente alucinantes, pero por otro lado, se siguen consumiendo como un placer culpable. Ese debate me parece que luego puede ser interesante a la hora de plantear nuevas líneas. Sin embargo, esa valorización general de los videojuegos como algo bueno, yo creo que nos ayuda a entender qué está pasando con el panorama de los medios de comunicación. Ese panorama que también se define en las líneas que hay en el programa de esta jornada. Esa idea cala, la idea de que los juegos son algo que merece la pena y que han modificado nuestra forma de enfrentarnos al panorama mediático, cala en una idea que a mí me interesa mucho, que es la idea que Peter Dallow, un profesor de la Universidad de Sydney, un profesor australiano, llama el New Media Multiverse, el multiverso de los nuevos medios, que creo que es una idea que en el futuro vamos a oír y que podremos trabajar, porque va más allá de ideas como transmedia, como crossmedia, como... él habla de el multiverso de los medios como algo completamente nuevo, en el que cambian los... no, cambian no, coexisten diferentes realidades, pero además coexisten diferentes formas de entender el mundo y por tanto diferentes cosmogonías, diferentes modelos de explicación del mundo, diferentes epistemologías, diferentes formas de acercarnos al conocimiento, diferentes... que coexisten en el tiempo. Dallow lo usa para explicar lo que pasa en determinados momentos en los que la realidad se aumenta de una manera muy bestia, ¿no? Pero la realidad aumentada, ya... luego podemos hablar de ella o algunos compañeros hablarán, pero el New Media Multiverse va mucho más allá, va de un input constante entre dos mundos, no solo es que la realidad está aumentada por la tecnología, sino que la tecnología está aumentada por la realidad. No sé si habéis visto una aplicación que ha hecho la gente de Digital Legends, que se puede encontrar en el Apple Store, bueno, en la Store del iPhone, es una aplicación de iPhone que se llama My Soccer Training o algo así, es un entrenador de fútbol. Tú conectas tu iPhone con tus zapatillas adidas, que tienes que comprar, la aplicación vale céntimos, pero las zapatillas valen 300 euros. Pues son las de Dani Alves, creo, o un jugador así célebre, ¿no? Tú tienes que entrenar físicamente, es decir, tienes que correr, tienes que regatear, y todo eso se va cargando a la aplicación, y luego puedes jugar a un juego de fútbol tipo FIFA 2011, en el que tu jugador tiene tus características físicas. Es una aplicación que no está hecha para mí. Porque, claro, yo si juego al FIFA quiero llevar a Messi o Cristiano Ronaldo o a un tío, bueno, no voy a, o sea, me imagino qué placer puede haber en tener que correr, tener que, tener que, pero bueno, la idea es que no solo la realidad se aumenta mediante tecnología, sino que la tecnología se aumenta mediante realidad. Esto de, esta aplicación de jugar a fútbol con tus características físicas, es un paso más allá de Kinect. Sabéis, Kinect, el controlador este con el movimiento del cuerpo de Microsoft, con el que puedes controlar la Xbox con tus movimientos, va un paso más allá. Entonces, este trasvase entre dos mundos a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que no solo se está produciendo esa expansión de la realidad a través de la tecnología, sino que la tecnología a la fuerza se alimenta, o los juegos tecnológicos, los productos tecnológicos, o los productos de cultura audiovisual digital se tienen que alimentar de la realidad. Por tanto, detrás de eso siempre hay personas, siempre hay jugadores. El universo, el multiverso de los medios, también nos ha ayudado a familiarizarnos con una idea que creo que luego discutiremos más, seguro que en la charla de Guillermo Sale, o en la exposición de Guillermo Sale, porque va a tratar los juegos de rol, que es la idea de que existen mundos masivos, realmente, mundos infinitos. Es decir, la narración potencialmente infinita la contemplamos como una posibilidad real. Puedes decirme, no, es que siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así, pero hemos estado muy acostumbrados durante miles de años a la idea de que las narraciones tienen un principio y un final, y un desarrollo. Seguimos consumiendo narraciones así, pero la idea de que realmente existe un universo infinito que puede ser explorado mediante la ficción, con el cambio que eso implica, nos ha ayudado también a, es la idea esta de multimedia, perdón, de multiverse, y creo que es algo que podemos discutir a lo largo de estas ideas, de esta jornada, perdón. Bueno, creo que decía Felipe que os explicaríamos nuestra tesis. Mi tesis fundamental, o lo que he intentado explicar muy poco, quizá de una manera un poco desordenada, es que el paradigma del juego, el paradigma de que existe algo que es el juego, que es una aproximación diferente a la aproximación puramente productiva, a la aproximación puramente utilitarista, la idea de una aproximación juguetona, cambia nuestra percepción interpretativa. No nuestra percepción, tal y como, o sea, seguimos viendo igual, seguimos sintiendo igual, pero el proceso de interpretación de nuestra percepción está cambiando de una manera muy interesante y constantemente están abriendo nuevos caminos, como la idea de que coexisten varias realidades, podemos estar jugando a un juego online, desconectar momentáneamente para volver a nuestra vida cotidiana y trabajar y utilizar en nuestra vida cotidiana lo que hemos aprendido en el juego y viceversa, y que están cambiando nuestro proceso cognitivo, por ejemplo, familiarizándonos con esas ideas de universos infinitos y que nos ayudan además a renegociar un montón de cosas que la vida cotidiana nos hace negociar de una manera distinta, es decir, nos ayudan a renegociar los liderazgos, nos ayudan a renegociar el concepto de skill, de habilidad. Hay habilidades muy importantes para la vida cotidiana, pero relativizamos las habilidades que necesitamos para los juegos cuando resulta que los juegos son tan importantes para algunas personas que determinadas habilidades se convierten en esenciales. Con lo cual, esa renegociación me parece muy interesante. ¿Y cómo lo conectamos esto con la cultura audiovisual contemporánea? Pues lo conectamos de una manera muy obvia. Esas habilidades deben ser usadas por los creadores audiovisuales para plantear nuevos desafíos a sus espectadores, a sus consumidores de ficciones, y creo que hay algunos apuntes que hemos dado que pueden luego desarrollarse en la charla posterior o con las aportaciones de los compañeros. Creo que ya llevamos el tiempo. Bueno, gracias. Luego ampliamos en el debate posterior. Gracias. 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 Gracias.